bienvenidos de nuevo aquí a su sección veterinario en casa qué rico tenerlos a todos de nuevo hoy vamos a hablar de un tema que es muy chévere en cuanto a la limpieza de oídos cómo hacerlo y con qué producto un producto natural hoy estamos desde nuestra cocina porque precisamente vamos a hacer algo casero que ustedes tengan en las casas un limpiador de oídos que sirve tanto para perritos como para gatos estos son los ingredientes aceite de coco este lo pueden conseguir en las farmacias naturistas y vinagre de manzana la vinagre de manzana lo podemos conseguir en cualquier supermercado y es de cualquier marca también este es son gasas las gasas las debemos de tener también los botiquín de primeros auxilios ojalá sean gasas y no algodón de todas formas si tenemos algodón también sirve teniendo en cuenta no dejar residuos en los oídos pero ojalá gasitas una vez tengamos nuestros ingredientes es muy simple se revuelven una cucharada de aceite de coco con tres goticas de vinagre de manzana tan solo tres son ambos productos antisépticos refrescan y limpian el oído el conducto auditivo y hoy nos acompaña dos hermosos modelos tenemos a aldo y tenemos allí y tiene las orejitas como ustedes pueden observar puntuditas y paraditas estas son el tipo de orejas que también tienen los gatos aldo en cambio es un perrito de orejas largas este limpiador de oídos lo podemos estar utilizando en orejas cortas y paraditas si quiera una vez cada 15 o 20 días en el mes en cambio para aquellos que tienen orejas largas que son las orejitas que tapan el conducto auditivo ojalá lo hagamos una vez a la semana este limpiador auditivo ayuda a que microorganismos y bacterias no se reproduzcan tan fácilmente en nuestro oídito por eso es importante hacerlo frecuentemente la limpieza de la cera